Muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo de KlaoClan y en el día de hoy estamos aquí en nuestra aldeita que vamos a hacer los ataques de guerra Pero antes quería agradecer a todo el mundo si han suscrito el canal, la verdad que ya somos 263 personas cuando estoy grabando esto y es una maldita barbaridad Estamos creciendo muchísimo en estos últimos meses Y bueno, más o menos veis como está la aldea, tengo todavía el rey bárbaro aquí mejorándose por lo que en esta guerra no lo voy a poder usar Y vamos a pasar a atacar Mi espejo si no me equivoco es el 11, exacto Y lo está mirando un poco por encima porque no quiero que me pase lo de la otra vez que iba a todo... Iba súper motivado de que lo iba a ganar y al final lo gané Vamos, le hice nada más que dos estrellas Y entonces está mirando, creo que esto puede caer bastante fácil, esta torre infernal Y después... Creo que eso también Pero es que quiero asegurarme tanto Quiero asegurarme tanto que es que me voy a tomar una poción de fuerza Y diréis, muy bien, pero es que también me voy a tomar la de los héroes Ahí estamos Vale, ahí tenemos las dos pociones Más que nada porque tengo que también aquí pociones, si no me caben ya y las tengo que ir gastando A ver dónde están las pociones, ves, aquí tengo una y aquí tengo otra Más que nada las tengo que ir gastando y digo, voy a gastarlas ahora Y básicamente vamos a atacar a este, a esta personita con todas las tropas súper fuertes Vale, me falta el rey bárbaro como lo hemos dicho Pero por lo menos tenemos el centinela que nos va a venir muy bien Vale, vamos a lanzar aquí un terremoto Ahí Y otro terremoto Ahí Vale, vamos a lanzar dos rayos Uno Dos, perfecto Uno Y dos ¿Por qué no la ha dado? Bueno, pues ahora ya ha caído eso Vale Vamos a lanzar aquí otro Uno Dos Tres Y Y voy a lanzar otro ahí ¿Por qué? Porque lo destruyo y así me quito de problemas Que eso suele dar muchos problemas luego Aquí dos rayos Y voy a tirar dos globitos Ahí estamos, perfecto Y ahora vamos a atacar por la parte de arriba Porque está ahí la artillería y no quiero que me dé por saco Vamos a ver, vamos a atacar así Vamos a echar el globo lo antes posible Y me voy a esperar un poco con el centinela A tirar la habilidad Quizá la tire cuando llegue el dragón eléctrico Y vaya a tirar el rayo Porque hace mucho daño A ver, ahora lo tiro Bueno, pues no la ha servido porque estaba fuera del rango Bueno, por lo menos Algo ha protegido Un rayo lo ha protegido Y bueno, pues vamos a ver qué tal Bueno, el dragón eléctrico ese ha caído Y eso es una cosa muy importante Y lo del antiaéreo ese también Vale, a ver si cae el ayuntamiento lo antes posible Vale Y yo pienso que son tres estrellas Porque la verdad es que quedan nada más que esta zona de ballesta Que es la más fuerte Su reina arquera ha pillado Y todavía me quedan muchas tropas por aguantar Más la habilidad de la reina Que también es muy buena Vale También es verdad que tengo que subir la reina arquera La tengo un poco baja Quiero subirla ya por lo menos al 50 Y seguramente me ponga a subirla a la reina antes que el rey Al 65 Que es el máximo del ayuntamiento en el que estoy Y bueno, no es por nada Pero le hemos hecho las tres estrellas a nuestro espejo La verdad es que bastante bien Y ahí estamos Perfecto, 100% Vale Primer ataque de lujo Porque, madre mía Vale, lo que no sé es si tengo pociones Acá no tengo pociones Me falla una Bueno, pues no vamos a esperar 6 gemas Me la pela Con canela Vale, vamos a ver Podría intentar mirar el 10 Vale, el 10 Tiene 3 torres infiernos ¿Es preocupante? Un poco Luego tiene el castillo del clan con 40 Y la tiene al máximo del ayuntamiento No puedo porque no tengo al rey barba Si no, si lo atacaba No es tan complicado A ver el 12 El 12 es diablo Vale, el 12 es diablo Le pasa exactamente Vale Tiene la torre infierno en un objetivo Y el castillo del clan tendrá un dragón eléctrico Con un globito Podría atacarle, sí Voy a mirar el otro más abajo Y vamos a atacar, yo creo que al 12 Vamos a intentar atacar al 12 Mi estrategia Pues la verdad no estoy seguro de ella ahora mismo Porque podría tirar Todos los antiaéreos y dejar la torre infierno Pero tendría que tirar la torre infierno Como sea El problema es que como las tiro Lo vamos a atacar y ya está Lo vamos a improvisar Un poco el ataque Yo pienso que vamos a tirar aquí El terremoto ¿No ha dañado? O si lo ha dañado, no sé Hay un terremoto Y Hay otro Dañamos los antiaéreos Ahí estamos Y a ver Vale Eh, vale No había dañado un antiaéreo No pasa nada, pero bueno Dos ahí Un tercero para tirar la torre esa Y dos aquí Y vamos a tirar esa ballesta Ahí estamos Vale ¿Por dónde quizás es mejor atacar? Quizás es atacar mejor A por el aire de la artillería Y de hecho lo vamos a hacer Vale Vamos a hacer así Así Y los globitos Nos los vamos a guardar un poquito Vamos a tirar por ahí Y por ahí Vamos a tirar los globitos Más bien por ahí abajo Y por ahí arriba Otros pocos Vale Sale El El dragón eléctrico Lo protejo Vale He protegido el globo bombástico Que la verdad es que es una buena defensa O sea Algo que ataca muy bien Vale El águila artillería ya está afuera Y está apuntando a mi reina Le voy a hacer invisible Para que no pille Más que nada Y depende de aquí ahora mismo De que pille lo antes posible Esa torre Infierno Vale Perfecto Aquí hay ya las dos torres de infierno Se pueden venir Se pueden venir las dos estrellas Si cae esa ballesta Se pueden venir las dos estrellas O sea las tres estrellas Perdón Vale Vale Tiene pinta de que puede ser Que hagamos tres estrellas Puede ser que hayamos planteado Muy bien ataque Sin rey bárbaro Claro está Porque si tuviéramos El rey bárbaro Hubiera sido todo más sencillo Vale Queda para así decirlo Una de estructura aérea Queda nada más que La torre de arqueras Vale Queda la torre de arqueras Y quedan bastantes dragones todavía Puede No me quiero animar Porque puede haber un montón de bombas Y pillan todos los dragones Y se acabó Pero ¿Ves? Mira por ejemplo Uno pilla ahí Vale Queda todavía el centinela Y el dragón eléctrico Y pienso Que Lo hemos conseguido Que hemos conseguido Las tres estrellas Ahí está Ahí está Bueno Por lo menos hemos conseguido Seis estrellas en esta liga Esta liga se ha dado bien Menos mal La anterior se dio fatal La ganamos igualmente Pero se dio fatal Y hemos conseguido Las Seis estrellitas Tanto de mi espejo Como uno inferior Y hubiera podido atacar a este Si hubiera tenido el rey bárbaro Pero Tampoco me la quería jugar A ver si está bien la cosa Y pues Bueno Me voy a despedir aquí el vídeo La verdad Ha sido Unos buenos ataques Considero Unos ataques de 10 Y pues eso Empezaré a mejorar la reina Y poquito más Espero que os haya gustado Si es así Dale like, suscribiros Y nos vemos en los próximos episodios Adiós Y nos vemos en los próximos episodios